Empiecen. ¡Abranlo! ¡Rápido! ¿Qué hacen aquí? ¡Largo! ¡Fuera! Llévenselo. ¡Ocúltenlo! ¡Vamos! ¿Qué diablos pasa con ustedes? ¡Parece que vieron al diablo! ¡Es solo un muerto! ¡Mariano Pérez! ¡Sáquenlo al otro! ¡Vamos! Este rancho ya no es lo mismo sin mis hermanos, Félix. Y pienso venderlo. Pero ha pertenecido a su familia por toda la vida. Sí. Pero se ha hecho a base de sangre. La sangre de mis abuelos, de mis padres, de mis hermanos y de mis primos. Esta tierra ya no es buena. ¡Loncavino! ¡Loncavino! Están profanando las tumbas de sus hermanos. ¿Quién? ¡Erio Orozco y su gente! ¡Maldita sea! ¡Don Gavino! ¡Don Gavino! ¡No puede ir solo! ¡Vamos a irle, comisario! ¡Ábranla! ¡Jesús Pérez! ¡Vamos a irle, comisirus! ¡Uh! Se los dije Jesús Pérez quedó vivo Gabino lo ocultó A esta caja le falta un cuerpo El cuerpo de Jesús Pérez Mi hermano Emilio y mis sobrinos cayeron como hombres Pero no podrán descansar en paz hasta encontrarlo Primero hay que encontrarlo Gabino debe de tenerlo escondido Este viejo ladino nunca nos dirá donde lo tiene Preferirá la muerte que denunciar a su hermano La muerte la tendrá Carguen con la caja Le hará falta Vamos ¡Gracias! 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 Ellos violaron la tumba de mis hermanos Y se llevaron la caja de Jesús Pérez Entonces como quien dice, Jesús no murió No, no murió comandante Yo lo oculté Para salvarlo de la venganza de los Orozco Ahora él y el Orozco saben la verdad Y buscará a Jesús para matarlo No, si yo estoy presente para evitarlo No, Gabino Deja que la ley haga justicia Y se encargue de juzgar a Erick Orozco Maldita sea, comisario Yo siempre he tratado de evitar La guerra entre los Pérez y los Orozco Siempre hay un camino, Gabino Y tú eres un hombre de paz Sí Pero también soy un Pérez No, comisario Siempre ha habido odios y rencores por generaciones Y siempre hay una mecha Que enciende el odio y los rencores Y ni la ley, ni usted, ni nadie Podrá impedir que este asunto se termine Entre Erick Orozco y Gabino Pérez No se apunten, sofilotes Que ustedes andan muy mal No dejaré California No me conviene cuitear Si me hallaron un cuernito Por ahí tengo varios más Para callar al cabrito Que se está portando mal Yo no le hago daño a nadie Se los puedo asegurar ¡Sí, es puro Nayarita! ¡Ay! Me puse a sembrar un sauce Por puntada que me dio Fui a mirarlo de mi siembra Lo que mi gente sembró Para traerlo a California Y vendérselo al mejor Eso lo tengo pensado Eso ya lo decidí Y cuando esté terminado Me iré a Tepic, Nayarit Traigo unas calabacitas De esas de cabeza blanca También unas cebollitas De rabo verde limón Para pasar los mercados El que a mi ya me compró No, 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 no Vamos a hablar con ellos Está bien, primo Vamos a sentarnos, ándale Es Tony Luna Y estos por generaciones Han sido unos traidores A los Pérez Pero tú lo has dicho, hermano Esos son otros Y nada tuvieron que ver Con los Luna del pasado Pero hazle entender eso A Jesús Pérez Vienen las peleas de compromiso Gallo Giro De don Guillermo Castillo Gallo Colorado Del señor Sony Luna No es necesario que estemos aquí, primo Podríamos ir a tomarnos Una cerveza al pueblo ¿Por qué no me avisaste Que está uno aquí? No es uno Son dos Tiene un hermano Mónico de Luna Paralítico Fue pistolero profesional Y muy peligroso Pero eso ya es historia No para mí Y la presencia de un Luna Cualquiera que sea este Es motivo suficiente Como para ofender a un Pérez Vámonos No vale la pena Cierren la puerta Prueben y abran ¡Ajá! 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 Gracias.